Ya lo he intentado muchas veces Sí, muchas veces, no, pero es que no, ¿eh? Es que me tengo esta cienita con una de ellas ¿Tú no me quieres? A ver, justo esto es un poco de... ¿Estás grabando? ¿Qué pasa? Bueno, vale Ya, pero... ¿Ves? Intenta ponerte aquí, por favor Te vas a tener que grabar aquí ¡Hush! 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 ¡Pero velita!